Quisiera aprovechar la presencia de ustedes para aclarar algunas situaciones para que la comunidad tome conocimiento. Si algo aprendí durante este último tiempo, en los dos años que estuve presente en el Consejo Municipal, siendo su presidente, y en este año y algunos días más que llevo como intendente de la ciudad, es que cuando no se tienen argumentos para criticar o rebatir acciones, hechos o obras que llevamos adelante, se apela a la mentira y a la difamación. Y tenemos algunos casos para demostrar. Hace pocos días atrás, tal vez la comunidad se ha enterado, y si no lo va a hacer ahora en este momento, cuando se planteó un supuesto conflicto con el gremio municipal, 16 empleados de 130 que tiene el municipio, se sentaron en las veredas frente a los portones impidiendo el egreso de los vehículos para poder llevar adelante la prestación de los servicios públicos que hacemos de manera habitual. Repito, 16 empleados de 130 que tiene el municipio. Eso sí, con un apoyo logístico de 10 personas y de 3 vehículos, ninguno de ellos oriundo de esta ciudad. Oportunamente también, cuando el momento y el lugar sea el indicado, vamos a brindar a la comunidad algunas apreciaciones y vamos a demostrar como lo hacemos siempre con papeles. Por ejemplo, una norma que fue sancionada por el Consejo Municipal por 5 de los 6 concejales de nuestra ciudad, violando todas las leyes vigentes, en la cual se autoasignaban la suma de 13.500.000 pesos para la partida sueldos. Es decir, que a cada concejal le correspondía 175.000 pesos por mes. Repito por si quedó alguna duda, 175.000 pesos por mes le correspondía a cada concejal. Está claro que esta normativa fue observada y rechazada por este intendente. Pero por si esto fuera poco, los mismos integrantes del Consejo Municipal de nuestra ciudad disminuyeron a través de una ordenanza en 14 millones de pesos el monto destinado a las obras del Hospital Suchón para incrementarse la partida sueldos del Consejo Municipal. Repito, disminuyeron en 14 millones de pesos el monto que estaba destinado a las obras del Hospital Suchón para incrementarse la partida sueldos. Está claro y obviamente que esa norma fue observada y rechazada por este intendente. Y para finalizar quisiera hacer una breve reflexión. Cuando la comunidad se entere oportunamente en el lugar y en el momento indicado de todas estas acciones, de todos estos hechos que hoy estuve comentando y que nombré junto con otros tantos que tenemos para dar a conocer que está claro, los integrantes del Consejo Municipal se han encargado de que no se hagan público entiendo que la comunidad va a empezar a entender, valga la redundancia el porqué de tantas mentiras y difamaciones que se llevaron adelante durante este tiempo. Eso es algo que quería aprovechar la presencia de todos ustedes para comentarlo. Bueno, si tienen alguna consulta al respecto, con gusto. Intendente, oportunamente desde el gremio Citrán dijeron que se hubieran plegado muchos más trabajadores pero que fueron apretados, desalentando la medida gremial. Es una cuestión que lo puede plantear el gremio, la cual yo no me voy a inmiscuir en esas cuestiones. Lo que habla la clara es lo que se puede haber visto en las imágenes y lo que observamos nosotros cuando tuvimos la oportunidad. 16 empleados de 130 fueron los que se plegaron al paro y son los que estaban sentados en la vereda. El resto estaban con la intención de salir a trabajar y estaban dentro de los corralones, de los galpones, porque no lo podían hacer. No podían sacar las herramientas, no podían sacar los vehículos para salir a prestar los servicios. Y esto es algo que tiene que caer bien en claro, que no hace falta que yo lo diga ahora. Creo que es algo que conocemos todos. ¿Existe un derecho a huelga? Sí, en absoluto, y nosotros lo respetamos. Nosotros no estamos en contra de que quienes quieran impartir alguna medida de fuerza lo pueden hacer. Pero también está el derecho al trabajo. Y ese derecho fue coartado, repito, por 16 personas, 16 empleados municipales de 130, apoyado logísticamente por 10 personas que no eran de nuestra localidad. Y eso es lo que ha impedido que durante esos días, que duró la medida de fuerza, no se pudieran salir a prestar los servicios de manera habitual. Eso pasó también con la administración, porque frente a lo que es el edificio, la sede de la municipalidad, había empleados, si digo, para la gente que esos días quería ir, no se le permitía el ingreso o adentro estaban trabajando los empleados de administración. No, 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 no. La atención al público durante un día particular, que fue el donde se buscó a generar esa confusión de que estamos de paro, habiendo dos empleados municipales apostados en la puerta, impidiendo que las personas que querían llevar adelante algún trámite en el municipio lo puedan hacer, eso quedó demostrado automáticamente cuando dimos a conocer de que la administración estaba trabajando de manera normal, adentro no había ningún empleado plegado al paro, la atención se hizo de manera normal, cuando veíamos alguna cuestión dudosa salía uno de los empleados para aclarar que la situación adentro era de atención normal al público. Repito, se busca generar confusiones en acciones que no hay, que no existen, que no son tal, y yo aproveché esta oportunidad para poder aclararlas. El Citrán denuncia que falta diálogo, que los han convocado al Ejecutivo en ocho oportunidades y recién asistió el Ejecutivo en la novena. Esto es así, y si es así, ¿por qué no se fue en anteriores oportunidades a esa suerte de conciliación en la Secretaría de Trabajo? Es absolutamente mentira que no se ha presentado o no se ha respondido a las conciliaciones o a las reuniones que han sido notificadas por parte del Ministerio de Trabajo. Hay distintas formas en las cuales se puede comparecer ante una audiencia, puede ir el Intendente, puede ir quien delegue el Intendente sus funciones, el apoderado del municipio, o se puede hacer a través de algún escrito. Nosotros tenemos todas las constancias que cada una de las veces que nos han convocado por alguna situación, hemos acudido y nos hemos presentado como municipio, más allá de que en la última hemos hecho un contacto a través de vía Zoom con los representantes del sindicato y representantes también del Ministerio de Trabajo, en la cual se llevó adelante una reunión en la cual se consensuaron ciertas cuestiones que se van a llevar adelante de aquí en más, pero aclarar que hemos atendido cada una de las respuestas y de las solicitudes de entrevista que tuvimos. No hemos faltado ninguna. Utilizando todos los medios que están aprobados, no hemos inventado ninguno nosotros. Hay distintas formas, como dije anteriormente, de las cuales se puede presentar y se puede dar respuesta a lo que ellos plantean y tenemos esa tranquilidad de que lo hemos hecho en cada una de las oportunidades que nos presentaron. Intendente, el paro comenzó un jueves y se levantó el viernes justamente porque hubo un acuerdo de diálogo, ¿ya se dio ese diálogo? ¿Cuándo se va a dar? Sí, ese mismo viernes a la mañana nos había llegado a las últimas horas del día jueves una citación para poder llevar adelante una reunión vía Zoom, en la cual hemos asistido. Como dije anteriormente, estuve presente en la reunión, en la cual, bueno, luego de esa reunión, de ese intercambio de opiniones, se armó una idea de un borrador de las acciones que vamos a llevar adelante y, bueno, por eso mismo también el paro fue levantado y, bueno, hoy se están desarrollando las tareas de manera habitual. Pero el diálogo existió siempre, tal vez no de la forma que ellos plantean, pero nosotros desde el municipio nunca hemos dejado de asistir o de comparecer ante cada una de las citaciones que hemos recibido por parte del Ministerio de Trabajo. Esa misma situación que planteaba Freddy recién es la que nos manifestaban los concejales, ¿no? Cuando hablamos con ellos dicen que se convoca al Ejecutivo y el Ejecutivo no asiste a las diferentes convocatorias. ¿Qué puede decir al respecto? Nosotros, repito, el Departamento Ejecutivo tiene distintas formas de responder o de actuar ante alguna situación en particular. Los pedidos de informe, tal vez sea a lo que se refieren, pueden ser contestados por el Intendente, por el Secretario de Gobierno y Hacienda y puede ser de manera presencial o a través de un escrito. O sea, no siempre, tal vez, se llevan adelante las acciones como la otra parte pretende, pero siempre hemos cumplido con lo que está establecido, con lo que está encuadrado dentro del marco de la ley, que es lo que siempre nos hemos caracterizado y nos hemos manejado siempre esta gestión, como la gestión que me precedió. Nada más que eso puedo decir. Hemos comparecido, repito, en cada una de las acciones que nos han planteado, cada una de las citaciones que nos han hecho llegar. Hemos estado siempre presentes. Reforzando lo que decía Marilés, hay un pedido de informe en particular que hizo el Consejo sobre sueldos de personal del Ejecutivo, en particular de la doctora Godoy. Lo que dicen los concejales es, eso no se respondió. ¿Es así esto? Bueno, el pedido de informe tiene un plazo para poder ser respondido. Tal vez en algún momento, cuando decidamos, podemos hablar de ese tema en particular. Lo haremos, está claro en el momento y en el lugar indicado. Pero a veces hay cuestiones que se debería indagar un poquito más. Lo que se ha hecho público fueron fotos trucadas. Se ve claramente que no son fotos verídicas. Una hoja con el membrete del municipio detrás y un listado del personal adelante. Un listado del personal que no está ordenado alfabéticamente y eso en el municipio no existe absolutamente ninguno. Todos los listados del personal que tenemos, como así también de los proveedores y quienes están en la parte administrativa de la municipalidad, siempre lo hemos hecho desde siempre, de manera alfabética, ordenado alfabéticamente. Y ahí pudimos ver en esa imagen que no es así. Se tira un número que tampoco es así. Pero repito, llegado el momento, se responderá si hace falta responderlo. Uno sabe de que esas son difamaciones, son mentiras de las que yo hablaba tal vez al principio de la entrevista, o de esta parte de la entrevista cuando pedí estos minutos para poder decir algunas consideraciones. No vimos nada. Lo que se ve, se puede ver a través de una red social. Lo que sí está en papel es que lo vamos a dar a conocer oportunamente, en el cual el Consejo Municipal tiene conocimiento, pero está claro que se ha encargado de evitar que se haga público, es lo que yo aseveré anteriormente. el autoasignación de 13 millones y medio de pesos para la partida a sueldo, lo cual le correspondía a 175 mil pesos a cada concejal. Eso está en los papeles. ¿Fue vetado, intendente? Sí, 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 fue vetado, rechazado y observado por el Ejecutivo. ¿Quiere decir que no se va a efectivizar entonces ese cambio de partida? No, no, en absoluto eso fue vetado, porque, repito, lo que se autoasignaron fue en contra de lo que establecen las leyes vigentes, hay una ley vigente que establece exactamente la ley Borgo Novo, la 12.035, que establece que en su artículo 2 el gasto del Consejo Municipal no puede superar el 2% del presupuesto general del municipio, y está claro que ese número lo superó ampliamente. O sea, esto son acciones que están en papel y que las vamos a demostrar oportunamente y que si se acercan al Consejo Municipal las van a ver. También está dentro del Consejo Municipal en papel y lo que vamos a mostrar oportunamente, también lo que dije hace un instante, la disminución de 14 millones de pesos de los montos destinados a las obras del Hospital Suchón para incrementarse la partida de sueldos del Consejo Municipal. Eso está todo en papeles y está todo demostrado. Y eso es lo que vamos a dar a conocer a la comunidad oportunamente y en el lugar que se ha indicado, con otras tantas cosas que han sucedido durante este tiempo, en el cual ustedes fueron testigos cada vez que eran convocados al Consejo Municipal, que hablaban de cuántas normas fueron vetadas, pero nunca se encargaron de decir cuál fue la norma vetada y por qué fue el veto. Bueno, oportunamente, repito, vamos a dar a conocer todas estas situaciones para que se pueda empezar a entender el porqué de estas difamaciones y mentiras que se están dando a conocer durante este tiempo. La última de mi parte, al menos. Si trae pedía diálogo y los concejales dicen perdimos el diálogo. ¿No hay forma de que las partes se acerquen, al menos a tratar de ver qué hay en común para que no siga habiendo situaciones de esta naturaleza y acusaciones cruzadas? Digo, ¿o hay problemas de base de otra naturaleza? El municipio es el único que tiene la superintendencia para manejar las cuestiones de empleados. El diálogo que tenemos que tener, justamente en relación a este tema, no tiene que ser con el Consejo Municipal, sino con quienes representan a los trabajadores, que, bueno, hace un instante comenté cómo es la situación con ellos. Las otras cuestiones que se pueden plantear desde el Consejo, cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que dice y, llegado al caso, demostrarlo de alguna manera si lo que dice es así. Sí, repito, la facultad que tiene el municipio sobre los empleadores es del Departamento Ejecutivo hacia los empleadores. En esta cuestión no talla el Consejo Municipal, por lo tanto, debería quedar exento de estas cuestiones, más allá de que quieran plantear algunas otras situaciones que no son las correctas. Muchas gracias. De 16 empleados municipales que realizaron el último paro, ¿son siempre los mismos que realizan los paros? Sí, sí, en la mayoría son los mismos personas que, bueno, que ya vienen con alguna cuestión administrativa en la cual han presentado irregularidades ellos, obviamente siempre manejándonos dentro de lo que establece el Estatuto Calafón de Empleados Municipales, en donde habla de algunas cuestiones puntuales, en este caso de faltas injustificadas y demás, en las cuales se corrió vista como corresponde en el tiempo indicado. Pero sí, los mismos empleados, estos 16, son los mismos que estuvieron presentes también allá por el principio del año pasado, en esos días de marzo también, y son los mismos que estuvieron organizando y orquestando tal vez estas últimas medidas de fuerza, queriendo presentar algún supuesto conflicto con el gremio municipal. Y repito, 16 de 130, habla a las claras de la situación, pero recibiendo un apoyo logítico de 10 personas y de 3 vehículos que no son residentes de nuestra ciudad, que esas personas son las que han impedido que durante prácticamente 2 días no se puedan salir a prestar los servicios públicos de manera habitual y como estábamos acostumbrados a hacerlo.